bendito sea dios que nos consuela en todas nuestras luchas segunda de corintios capítulo 1 versículo 3 y 4 querida hermana querido hermano quiero que dios te ayude en tu vida de fe y te conceda la gracia de saborear su presencia en este momento te pido que entres en tu cuarto interior de tu corazón para que invoques al señor que te colmará de mucha paz y fortaleza para este día invoquemos a cristo que se entregó a sí mismo por la iglesia y le da alimento y calor diciendo acuérdate señor de tu iglesia bendito sea señor pastor de la iglesia que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida haz que sepamos agradecerte este magnífico don acuérdate señor de tu iglesia mira con amor a tu grey que has congregado en tu nombre haz que no se pierda ni uno solo de los que el padre te ha dado acuérdate señor de tu iglesia guía a tu iglesia guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el espíritu santo la conserve en la fidelidad acuérdate señor de tu iglesia que tu fieles señor cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría acuérdate señor de tu iglesia concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de jesús nuestro maestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén oremos señor dios que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia infunde en nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén después de haber invocado la misericordia de dios sobre nosotros ahora te invito a consagrarte a la virgen santísima con esta salve dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro señor jesucristo amén y ahora te invito a que te suscribas a este canal de padre neftal y rogel que actives la campanita y que también puedas indicarme si te gustó o no te gustó este vídeo y así juntos vayamos avanzando en nuestra vida espiritual y finalmente quiero contarte que me siento muy entusiasmado de unir a tantas personas en oración a través de este canal pero te pido que me ayudes a unir a más hermanos compartiendo este vídeo en tus redes sociales le pido a la virgencita que donde quiera que te encuentres ella te proteja y te guarde en su corazón inmaculado y ¡Gracias!